La aplicación de la aromaterapia tiene múltiples usos. Sin duda la respiración es su gran aliada. Uno de ellos es la respiración. Usa los aceites esenciales en difusores de ultrasonidos para aprovechar esa parte y para poner en conciencia en todos los momentos de tu vida el olor y los beneficios de estas plantas. Puedes ayudar a tus hijos a respirar mejor, a ti en momentos de catarros, 12 gotas de naturaleza que pueden cambiar tus días. Para tu rutina de belleza puedes diluirlos también en aceites vegetales de almendras, avellanas u otros indicados por los profesionales y descubrirás un mundo de nutrientes y propiedades maravillosas. Si estás descubriendo el mundo de la aromaterapia te aconsejo escoger fórmulas con experiencia de marcas reconocidas y admiradas, ya que en su trabajo son delicadas estas fórmulas. También para tus baños relajantes en tus sábanas, eventos o momentos especiales puedes usar la aromaterapia porque además de otros atrechos el olor dice y hace mucho por ti y de ti. También la aromaterapia está muy presente en los cuidados domésticos. Puedes tener aceites esenciales en tu botiquín que son altamente eficaces como insecticidas, desinfectantes, limpiadores y otras formas de remedios caseros y acompañamientos pues muy interesantes y sencillos y de manera natural. Y en fórmulas de belleza pues también puedes utilizarlos a través de nuestras fórmulas podrás usarlos para tu rutina de belleza y tratar cualquier aspecto que quieras mejorar en ti o en tu piel. Descubre todas las posibilidades de uso de aceites esenciales en nuestros centros de belleza y por supuesto en nuestra web. Y es que los productos cosméticos te recomendamos que haya detrás una gran experiencia de formulación para que te den el mejor resultado.